La semana pasada el fondo dijo que veía con buenos ojos los programas que ustedes habían lanzado. Digo, ¿es un halago o es para preocuparse que el fondo...? No, yo creo que el fondo lo que ve es que por primera vez alguien le dice la verdad. En la Argentina. Creo que es eso. Y después de haber sido un gran responsable, en el mejor de los casos por haber creído, en el mejor de los casos, un gran responsable de la crisis que vivimos, el fondo lo que advierte es que ahora estamos haciendo frente a los problemas que realmente existen en la economía argentina. ¿Qué quiere decir eso? Resolver los problemas de la pobreza, resolver los problemas de la desnutrición, resolver el problema del trabajo, volver a poner en marcha el aparato productivo argentino, todas estas cosas que durante mucho tiempo dejó de hacerse en Argentina. Y va a haber una diferenciación indudablemente entre lo que va a ser la negociación con el fondo y con los acreedores privados, ¿no? Sí, por eso. Yo de esos temas honestamente no quiero hablar mucho porque es una negociación en Ciernes. Y bueno, mire, a alguien se le ocurrió decir que los bonos, que íbamos a hacernos cargo de la deuda de Buenos Aires y los bonos de Buenos Aires treparon de un día para otro. Otro día salieron a decir, Martín dijo, yo no tengo previsto esto y los bonos nos trepidan. Entonces, de lo que digo, hay que ser muy cuidadosos con los mercados porque en ese juego hay mucha especulación. Bueno, ahí también puede ser porque trascendió que Trump estaba como una especie de, no sé si decir chantaje o extorsión, de decir, bueno, si ustedes lo tienen a Evo Morales y si ustedes acompañan a Maduro, no va a haber acompañamiento de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. ¿Existió eso? ¿Ustedes han tenido alguna comunicación? Cuando vimos esa nota en Bloomberg, nos ocupamos de hablar con el gobierno americano, todos negaron eso. Empecé por hablar con Guillermo Nielsen porque la nota decía que Claver, que es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, decía que Claver le había dicho eso a Nielsen. Le pregunté a Nielsen si eso había pasado, Nielsen me dijo que nunca ocurrió. Pero aún así hablamos con Claver y Claver lo negó también. Ahora, ahí es otro caso. ¿Quién fue el que dijo eso? ¿Por qué Bloomberg publicó eso? Porque hubo un integrante del gobierno norteamericano que lo dijo. O porque hay alguien que está especulando con los bonos. Porque ese día bajaron todos los bonos. Porque hay alguien que está especulando con el precio de los bonos. Entonces, por lo que sea, hay que moverse con mucha prudencia. Nosotros tenemos que entender que hay miles de millones de dólares en juego para mucha gente. Y un punto más, un punto menos, cambia sustancialmente la cuarta de muchos. Claro, claro. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Bueno, esto es lo que le había pedido la directora del fondo a usted, ¿no? Que se traten de manejar las conversaciones en forma reservada. Pero es que además debe ser así. Debe ser así. No es un tema que se pueda andar... Yo entiendo el interés periodístico, obviamente lo entiendo. No es un tema que se puede andar.